Todas las mañanas desde mi ventana oigo como cantas esa melodía Todas las mañanas cuando yo me asomo veo que sonríes desde tu balcón Todas las mañanas cuando yo me asomo veo que me miras y te vuelves Todas las mañanas estoy esperando, tampoco lograré tu amor y volveré Todas las mañanas cuando yo me asomo veo que sonríes desde tu balcón Todas las mañanas cuando yo me asomo veo que sonríes desde tu balcón Todas las mañanas desde mi ventana oigo como cantas esa melodía Todas las mañanas cuando yo me asomo veo que sonríes desde tu balcón Todas las mañanas cuando yo me asomo veo que me miras y te vuelves Todas las mañanas estoy esperando, tampoco lograré tu amor y volveré Todas las mañanas cuando yo me aso veo que sonríes desde tu balcón Todas las mañanas cuando yo me asomo veo que sonríe desde tu balcón Todas las mañanas cuando yo me asomo veo que sonríes Desde tu balcón Ella está sonando en mi corazón Y volveré, volveré a cantar esta mentira Ella está sonando, ella está sonando en mi corazón Muy bien, muy bien, Lucecita Gracias, Poco Esta ha sido la última triunfal actuación de esta linda criatura del señor Que mañana mismo sale hacia su natal, Puerto Rico Muchas gracias y muy buen viaje Muchas gracias, Poco